El Ministerio de Interior reconoce que se usaron fondos reservados para recuperar pruebas que implicaban a varios cargos del Partido Popular en casos de corrupción. Audiencia Nacional, Adriana Cabezas, ¿qué más sabemos de esta confirmación de Interior? Sí, Interior lo ha confirmado en un escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el encargado de investigar la Caja B del Partido Popular, un escrito al que ha tenido acceso la Sexta y en el que Interior confirma que la Operación Kitchen existió, que tuvo lugar entre el año 2013 y 2015 y que en él participaron varios agentes de policía, también colaboradores del entorno de Luis Bárcenas, que habrían recibido dinero periódico a cambio de conseguir información del excesorero del Partido Popular.